¡Suscríbete! Te cambia la vida, literalmente, desde el hecho de que te veas en el espejo y ya no eres la misma, pero te sientes feliz de no ser la misma, hasta el punto de que, bueno, comienzas a conectarte más con tu madre porque te pones a pensar, wow, yo le hice todo esto a mi mamá y ahora qué viene y realmente es una visión diferente del mundo desde el momento en que te enteras de que vas a ser madre y algo que va a durar el resto de tu vida. Entonces, todos los días es una reflexión constante, cuando te despiertas, no sé si te pasa a ti lo mismo, cuando tienes cualquier tiempo libre antes de dormir dices, wow, pero es una responsabilidad sabrosa, es algo que te llena de ansiedad, pero de la bonita. No sé qué opinas tú, sé cómo qué te pasa a ti. Bueno, de todo, desde que me levanto que abro los ojos y ya siento que se está moviendo, bueno, o mejor dicho, desde el primer día que me entero yo que estoy embarazada, yo dije que ya, definitivamente esto es un cambio de vida totalmente, 360. Las sensaciones que vivimos cada día, cada una es distinta, el cariño de la gente, también cómo te percibe la gente, cómo te recibe, creo que esa es una de las cosas que voy a extrañar. Sí, sí. Ya de hecho, hola Ana Victoria, y Nathalie, o Liliana, o Miguel Ángel les primero. En el segundo plan. Tal cual. Es así, ya todo es Miguel Ángel, Miguel Ángel, en mi caso, párate, no te pares ahí, mira, no te comas eso, me cuidan por todos lados, justamente por preservar. Estás consentida, o las dos están consentidas. Consentidísimas. Mire, mi esposo está por ahí, puede dar fe de ello. Sí, sí. Ahora, nosotros estábamos conversando más temprano sobre los cambios hormonales, esa relación de pareja, ¿cómo ha sido en su caso, en este caso? En mi caso es súper chistoso, súper chistoso, de verdad, hay cosas que, pero yo te hice la comida y me hubieses dicho que no tenías hambre, y te sueltas a llorar, pero es una cosa que en el momento sabes que es un tema hormonal, que tú regularmente no tienes ese tipo de reacciones, pero pasa, ¿no? Entonces, son cosas con las que comienzas o vas aprendiendo a lidiar, pero es rico. Yo creo que cada una de las etapas del embarazo es algo fenomenal. Yo todavía no lo siento, o mejor dicho, no sé si lo siento, porque cuando somos primerizas es como difícil saber qué movimiento es propio de tu cuerpo y qué es el bebé. Entonces, claro, en cualquier ocasión que sientes algo extraño, te tocas, pero todavía no siento nada, yo apenas tengo 17 semanas terminándola, pero ya Liliana, sí. Y Liliana, quiero que sepan que tiene esta barriga, que tiene cinco meses. Yo la veo y le digo, Liliana, ¿cuándo vas a Luz? En dos semanas. Me dicen, no, tengo cinco meses todavía. Es verdad, siempre he tenido también una pancita muy vistosa, prominente, y bueno, yo digo siempre que él va a ser un gran hombre, por eso es que es tan grande desde el útero, pues. Me ha pasado también el tema con, ya que mencionaste lo de lo hormonal, sí he tenido mis impases con mi pareja, con el tema de que un día, era, yo pensaba en efecto que era puro cuento o eran caprichos a las mujeres que se valían de esas cosas, cuando decían que no querían ni siquiera verlo, y sí, me pasó. ¿Te pasó? Hubo un día que ya, o sea, un tiempo que yo no le hablaba lo estrictamente necesario. ¿Por qué crees que eso pasa, además de esos cambios hormonales? Irritables totales. ¿Se puede controlar eso? ¿Cómo hiciste en ese caso? Bueno, yo creo que dentro de todo, yo misma me llamaba capítulo, o sea, ¿qué pasa? Él es un buen hombre, es una persona que no ha hecho nada malo, o sea, son cosas tuyas. Evaluaba un poco también, me retraía, y veía todo como que desde afuera, yo entraba en reflexión, y bueno, empezaba incluso a orar. Diosito, por favor, que esto se me quite, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, hacía mucha oración, porque, bueno, él no se lo merece, y no sé, tal vez muchas personas están identificándose en este momento conmigo, tanto hombres como mujeres, pero yo de verdad no pensaba que me iba a suceder el tema de los olores. Hasta un día la agarré con él mismo por el perfume. No te quiero ver, te vas a bañar, si vas a estar aquí, que no sé. Bueno, horrible. De verdad que yo pensaba que eso no sucedía, y lo vivo, pues, lo viví, y de verdad que es algo que, ay, pobrecito, pobrecito él, de verdad. Y como son, digamos, los embarazos diversos, a ti te dio en algún momento por tener ciertos rechazos a tu pareja, y a mí me ha pasado totalmente lo contrario, es una cuestión de que cuando sientes que estás cerca, y no importa que le agarres nada más la mano o el brazo, es como que te da una tranquilidad inexplicable, algo que no ocurría antes, tú disfrutabas de la compañía de tu esposo, pero es algo que cambia, es como una necesidad de verdad de tenerlo cerca, ¿no? Y, bueno, yo me he disfrutado del tema de las lloraderas, mi suegro, de hecho, dice, siempre pregunta, ¿cómo está la consentida? En Barquisimeto le decimos a los consentidos toñecos, entonces mi esposo le dice, bueno, si ella era toñeca, ahorita está el doble toñeca, pero no los estamos disfrutando. Yo creo que eso es lo más importante, vivirlo, porque aunque tenga cinco hijos, lo que me han dicho, y creo que sí es así, cada hijo es diferente, cada embarazo es diferente, es algo que no vas a poder repetir. ¿Hay miedo? Sí, todavía, a pesar de yo haber recibido un curso prenatal, con ciertos módulos que me trajeron muchísimo conocimiento, todavía no dejo de tener el sustito. ¿Miedo a qué? A verlo, yo creo que el principal miedo no es tanto al dolor, ese lo tenía antes, ahora que tengo mis técnicas, mis herramientas aprendidas, siento que puedo luchar mucho más, o sea, llevar ese momento mucho más preparada, pues con mayor valentía, pero el miedo tal vez es a no ser una buena madre. ¿Por qué? Yo creo que ese es el miedo que compartimos, si no todas, muchas de las mujeres que estamos estando, sobre todo por primera vez, porque te encuentras con una serie de retos, tú dices, ok, perfecto, llevo mis nueve meses, es mi responsabilidad, me tengo que alimentar bien, me tengo que tomar mis pastillas, mi medicina, ajá, pero una vez que el bebé nace, guau, ¿cómo hago para no malcriarlo, para que no sea demasiado consentido? ¿Cómo enfrento el tema de que probablemente vas a tener a tu mamá diciéndote una cosa y a tu suegra diciéndote otra, y quizás las dos tienen razón, pero tú tienes que buscar la manera de hacerlo a tu manera? O, bueno, no podemos obviar la situación país, baja una consulta ginecológica y tú vas súper positiva, pero ves a las madres aquí que dicen, mira, yo no le he podido poner la vacuna tal a mi hijo porque es que no la consigo, estoy pensando tener que irme inclusive a otro país, a Colombia, a Argentina, no sé dónde, y buscarla, ponérsela, ¿por qué? Entonces dices, guau. Son ratos mucho más fuertes, pues ahora. ¿Qué es lo que me va a tocar a mí? A lo mejor Dios me pone todo y las consigo y no tengo ningún problema, pero ¿y si no? Pero bueno, son cosas en las que tampoco te puedes estar poniendo a pensar todos los días, a todas horas, porque ese estrés también le va a afectar al bebé. Entonces, la vida te enseña de algún modo que te tienes que tomar las cosas un poquito más relajadas. Una cosa a la vez. Comentaste una palabra que es enseñar. Hay muchas jóvenes menores de edad embarazadas en este momento y que tal vez nos están viendo. ¿Cuál es tu mensaje para ellas, Natalia? Mira, es muy fuerte. Yo en el programa he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de tratar el tema del embarazo adolescente en varias ocasiones y nada más escuchar las cifras, esto de que Venezuela es uno de los principales países en Latinoamérica, si no el primero, no estoy segura, con cifras de embarazo adolescente es algo que te asusta, porque si para mí, que tengo 29 años, ojo, no soy el mujerón quizás, pero bueno, ya has recorrido bastante en tu vida o por lo menos lo suficiente como para decirte, bueno, ya me siento preparada para asumir este tipo de responsabilidad. Si para uno es difícil, si te asusta, si ese miedo a veces, concha, te frena, no me imagino cómo debe ser para una niña que tiene toda su vida por delante. Y digo niñas porque yo no considero a una muchacha de 14 años una mujer, es adolescente, todavía tiene una serie de conflictos internos que enfrentar para definir qué es lo que ella quiere ser en la vida, entonces ahora tiene que cuidar a otra persona. Aparte, súmale a esto que la mayoría de casos de embarazo adolescente se ven en zonas muy deprimidas, en núcleos familiares donde quizás la mamá también fue madre adolescente, entonces vas aprendiendo sobre el camino, qué aprendiste de tu madre, qué le puedes enseñar a tu hijo, y sobre todo, dónde quedan las políticas públicas en materia de atención justamente a esa población tan vulnerable. Son muchas cosas, ¿no? Yo creo que mi mensaje sería ya a esa mujer que ya sabe, ya está consciente de que tiene una vida dentro de sí, cuidarse, alimentarse bien, tener otra postura ante la vida, prepararse, tomar esas previsiones que de verdad siento que son tan necesarias porque son las que te ayudan a preparar, y fíjate, como dije, yo he estado siempre teniendo conciencia de ello, y sin embargo todavía estoy asustadita. Yo creo que, bueno, en adelante Dios estará conmigo siempre, como hasta el momento lo ha hecho, y sí, mi mensaje va acerca de eso, concientizar primeramente que tienes una personita dentro de ti, que esa persona depende 100% de ti, y que, bueno, de aquí en adelante va a estar contigo el resto de la vida, pero hay que traerlo al mundo de la mejor manera, y qué mejor que cuidarse y quererse a uno misma mientras está dentro de uno. Independientemente de la edad que tengas, ¿no? Sí, correctamente. Aquí están estas toñecas, pero por allá está el toñeco de... El toñeco de Natalia. El que me toñequea. Él es el que me toñequea. Menos mal que no tiene micrófono. Porque debe estar desesperado por decir unas cuantas cosas, pero no importa. Muchachas, gracias por haber estado hoy con nosotros en Entre Noticias. Gracias, gracias a ti. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Entre Noticias